Crece intenso Me despierto Esta oscuridad Mi universo Sin recuerdos Sin anhelos Marcho sin pensar En silencio Y la luz del sol Nuestro cielo es de metal Sin trayectos ni caminos Ni una ruta de destino Somos seres oprimidos En un mundo estilo y frío No reímos, no lloramos No sentimos, no amamos Misioneros de un sistema Ultra deshumanizado Crece intenso Me despierto Me despierto Esta oscuridad Mi universo Sin recuerdos Sin anhelos Marcho sin pensar En silencio Y la luz del sol Nuestro cielo es de metal Sin trayectos ni caminos Ni una ruta de destino Somos seres oprimidos En un mundo estilo y frío No reímos, no lloramos No sentimos, no amamos Prisioneros de un sistema Ultra deshumanizado Sin trayectos ni caminos Ni una ruta de destino Somos seres oprimidos En un mundo estilo y frío No reímos, no lloramos No sentimos, no amamos Prisioneros de un sistema Ultra deshumanizado Oh 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 Gracias por ver el video.